¿Sabías que por ganar premios se deben pagar impuestos? Sí. Bueno, este chiquillo de Maipú se ganó un concurso que tenía que estar por 24 horas sin hacer nada. Independiente si se lo ganó así, independiente si fue por un reality, independiente de cómo se haya ganado el premio, hay que declararlo en el formulario 22 y pagar los impuestos correspondientes. ¿Y cuántos son los impuestos que nosotros tenemos que pagar por nuestros ingresos? Por ejemplo, sueldos, boletas de honorario, repartición de utilidades. Entonces, estos premios van en el formulario 22 y desde aquí empiezan los tramos. A mayor ingreso, más es el impuesto que nosotros tenemos que pagar. Y sí, las personas que se han ganado premios en los reality también tienen que declarar ese ingreso y pagar los impuestos correspondientes. Si yo sumo todos mis ingresos y es menos de 10.402.000, yo quedo exento de pagar impuestos. Pero si ya empiezo a generar más ingresos, miren las tablas. Entonces, si yo ganara, por ejemplo, 70 millones de pesos, estaría aquí en este tramo y el servicio de impuestos internos me cobraría un 30%. Por supuesto que hay descuentos, por supuesto que cada declaración de renta es única y desde ahí uno tiene que evaluar el nivel de ingreso para saber si paga o va a obtener devolución de impuestos.